¿Qué pasa con Alejandro Navarro? ¿Qué pasa con Alejandro Navarro? Me empujaste, me agrediste. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¡Ay, tú sí me tocaste! Me tocaste allá adentro y me agrediste. Él fue. Vamos a ver la pancarta. La pancarta está allá adentro. Tómalo. Ya lo grabé. Estábamos acá en el informe de Alejandro Navarro. Y ahorita estaba manifestándome con una pancarta que no queremos a Figueroa. Llegó, me quitó la pancarta, me empujó, me agredió, la gente lo vio. Y no es justo. No es justo que los ciudadanos levantemos la voz en un informe y me agreda. Y ahorita les voy a decir a dónde echó la pancarta y la rompió. No es justo, Alejandro. No es justo que cortes la libertad de expresión. Es lamentable que a un presidente como tú hagas esto. Tú tienes que dar respuesta a esto. Me quitó la pancarta, vino y la rompió. A uno de estos. A este bota de basura. Aquí lo echó. Aquí está la pancarta. Aquí está lo que yo me estaba expresando y me quitó la pancarta. No es posible. Guanajuato necesitamos ser protegidos, no ser agredidos por los mismos funcionarios.